Buenas noches amigos que los digan a través del perfil de Facebook de periódico mi tierra estamos en vivo en el programa detrás de la verdad para analizar el acontecer de político de esta semana acá en el Cantón de Grecia ya tenemos un segundo partido que ha oficializado los candidatos como el partido de Unidos Podemos el sábado anterior tuvo asamblea cantonal que fue elegido Donald Quesada como candidato alcalde doña Alba Quesada primera vicealcaldesa y Anthony Murillo segundo vicealcalde también hay fechas de otras agrupaciones políticas ya que se preparan de hoy en ocho tendrá asamblea el partido por eso social democrático viene la del PNG el partido liberación nacional entre otros que ya se preparan para esta campaña electoral pero hoy vamos a hablar de lo que pasó el martes pasado en la sesión del consejo municipal sesión extraordinaria donde se habló de la policía municipal tema muy polémico que sin duda eh ha provocado mucha opinión tanto favor como en contra de la forma en que se presenta el proyecto de la policía municipal de lo que se dio en dentro de la sesión municipal yo no sé si las personas que lo dieron o a través del perfil de Facebook eh se dieron cuenta de que estaba prácticamente la fórmula del partido unidad social cristiana apoyando esta iniciativa de la alcaldesa de ejercicio en su momento y en hora eh Suárez sobre esto y otros temas vamos a hablar también el tema del comité de deportes como la regidora del partido unidad social cristiana vota en contra del candidato de su partido que inclusive va en la fórmula de la alcaldía como candidato suplente a a síndico en San Roque y vota en vota en contra y vota por el candidato de liberación nacional Alberto Ega eh muy buenas noches ¿Cómo va todo? Buenas noches Rodolfo eh buenas noches Fran gusto de verlos saludos a todas las personas que nos siguen y feliz de estar acá de nuevo en este programa y no puedo uno más que sonreír cuando oye cosas como esas. De verdad es como como contradictorio. Eh Francisco Rodríguez. Buenas noches. ¿Cuántos días faltan? Bueno ¿Cuántos días? Bueno primero que todo buenas noches o buenos días o buenas tardes dependiendo del momento en que nos vean. ¿Cuántos días faltan? Primero ya ya cambié el el conteo vamos a ver cuántos días faltan para que abra el estadio de nuevo. No sabemos. No sabemos. Ahora sí que no sabemos. No sabemos pero desde el conteo llevamos doce días desde que está cerrado el estadio. Ya llevamos doce días. Doce. Ya llevamos doce más doce cuantos veinticuatro desde que llegó el oficio de Minae. Veinticuatro llevamos el oficio mágico. El oficio mágico. El de las palabras mágicas dijo el el señor alcalde y en cuanto al otro conteo que no es que lo estamos dejando de lado solamente que que en ese momento el estadio oye pues lastimosamente se sigue afectando mucha gente ya a veces personas mayores personas con discapacidad los atletas de nuestro canto que no pueden ir a entrenar y y eso es una afectación grande del otro conteo doscientos dos días faltan o sea ya casi llegamos a los doscientos días en la recta final para las próximas elecciones municipales que se están haciendo realmente largo este tema. Sí y también y cuántos días faltan para los chorros para llegar a los chorros. Ah ese ese yo sí sé son cincuenta. Cincuenta que años. No no cincuenta no hay cuenta no sabemos para cuánto. Y puente de piedra el puente de piedra. Ah yo ve ese si tiene un plazo ese sí verdad. De ocho meses no y sí pero ya ya vas contando verdad yo creo que ya le son como diecisiete meses. Pero son los plazos. Y si es como los permisos de sanitario de funcionamiento podemos irnos a cinco años. Se puede caer el puente y y en cinco años y no porque no han hecho nada. Ahí perdimos a. Ya lo que se nos fuera. Se nos se nos fuera a señal con Francisco Rodríguez. Parece que hay problemas de internet. Ya tenía algunos problemas también yo aquí en la en la oficina. Pero bueno. Entremos en materia eh Alberto sobre lo que pasó el pasado eh martes en el salón de sesiones del consejo municipal se presentó el proyecto de la policía municipal eh esta vez si hay si hay que darle el crédito al por menos a seis regidores que hicieron críticas bastante fuertes sobre el proyecto que se les estaba presentando. Hay muchas dudas sobre cómo se va a. Aquí tenemos a Francisco. Sobre cómo se va. Ahí está Fran. Ahí está ahora sí. Sí. Me mandaron a cortar el internet no le digo. A alguien a alguien no le gustó lo que estábamos diciendo de puente piedra, de los chorros y si como dice Alberto va a ser como en los plazos de los permisos de construcción o por poner un ejemplo poner en ejercicio el reglamento de emoliciones seguiremos esperando. Sí, 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 bueno. Entremos ahora en tema ya del del tema de la policía municipal. Les decía que pasado martes fue la sesión extraordinaria donde la vicealcaldesa y candidata del partido Unión Social Cristiana de la alcaldía Nora Suárez presenta el proyecto de la policía municipal con un costo de doscientos millones el primer año eh cuatro oficiales cada vehículo se va el proyecto vienen que se van a comprar dos vehículos veinte millones de colones además que se va se se ocupa alquilar un local que se promedia que podría costar setecientos cincuenta mil colones aquí en Grecia en el centro me parece que no va a encontrar ningún local en ese precio donde nos ocupa cárcel bodega donde guardar las armas y un montón de especificaciones más además y lo más grave es y aquí Alberto que es el hombre de los números no se dice con claridad cómo se puede financiar la policía municipal se dan tres opciones una convertir a los parquimetristas en policía municipal de tránsito para qué para cobrar para cobrar multas en línea amarilla cómo cuando se inició el proyecto que los parquimetristas de forma ilegal durante por menos dos años cobraron multas en los cargos en los vehículos que se parqueaban en línea amarilla aquí en el centro de Grecia esa es una de las alternativas que está promoviendo la alcaldía y que me parece que tampoco ha tenido no es muy viable la otra es subir el valor fiscal de las propiedades en el centro de Grecia y la otra es debilitar proyectos en otras comunidades y para poder financiar la policía municipal Alberto además del show porque yo creo que al final se convirtió en un show lo de la policía municipal el pasado martes y en esto si hay que haber la razón creo que los seis regidores que estuvieron a favor o en contra más bien o criticaron cuestionaron el proyecto como se estaba presentando y lo que sucedió alrededor donde parecía inclusive una plaza pública en algunos momentos como aplausos cada vez que la alcaldesa hablaba o algún funcionario de la municipalidad por parte de la fórmula a la alcaldía y de algunos candidatos a regidores y a síndicos estaban en ese momento de la unidad cristiana creo que ese momento yo lo que sí si el consejo municipal se comportó a la altura e hizo lo correcto ahora el jueves pasado tomó el acuerdo de mandar una comisión especial porque es un tema que se tiene que analizar profundamente porque inclusive tengo entendido y leí un comentario que escribió marco chávez oficial de la fuerza pública que ya ellos les han presentado este proyecto y que prácticamente dijeron como lo está presentando la municipalidad no es viable en el cantón de iglesia alberto bueno él es es interesante cuando usted quiere cuando alguien quiere hacer algo sin considerar todo el resto sin importar todo lo demás desde el punto de vista financiero que no creo que no es viable y no es viable y si no recordemos algo que pasó con las siete plazas que se incluyeron en el presupuesto para aprobación para para crearlas en forma permanente rechazadas por la controlidad general de la república ok en enero el ejercicio que se hizo en ese momento era que una vez que se le deducían todos los gastos de operación y demás a la institución quedaban sólo doscientos y veintitrés millones para inversiones en los siete distritos sin considerar los recursos provenientes de la ley ochenta y uno catorce eso es para toda la gente que dice que estamos nadando en plata que no es así si esta municipalidad algún día la tuvo hizo lo mismo que algunos que se ganan un salario de tres cuatro millones o más y se compran el carro del año se compran el condominio en la playa y van llenaron las tarjetas de crédito se comprometieron todo y ya no quedó nada para invertir ya si quisieran otra cosa si hay que hacerse de una operación de emergencia pues tendrán que ver de dónde porque se fue la plata igual pasó en grecia igual con los otros proyectos por eso le decía el contexto los que vea usted cómo estamos como lo dijimos la semana pasada que pasó con los chorros aquí cada vez que hay un proyecto nuevo pero aquí hay que atender cómo fue los chorros después de cuánto no recuerdo fue que se asignó la plata para los chorros pasaron 20 años con la plata y en la municipalidad porque llegó la administración creo don adrián que fue que para compraron el terreno lo que eran los chorros y nada más es una expropiación sí entonces ahí está ahí llegamos pero otra vez será que van a pasar 20 años sin que le metamos la plata necesaria para hacer de eso lo que se pensaba un parque para dar para mantenerlo tenemos el problema del puente piedra tenemos ni más ni menos que el problema todo mundo habla de las zonas francas pero no han considerado por ejemplo los accesos a grecia y lo reclamó alberto y lo reclamó una regidora liberación nacional el acceso de fanal por hora por el estado en estos momentos hoy en día en pésimo estado por supuesto es que le invertimos por ejemplo calle nances porque el cual tránsito hay pero a ese sector no ni va nada ahí no se hace nada es más vean el es todos insisto vean las cunetas las orillas de calle de camino a sus distritos a sus caseríos y vean cómo está por eso hay mucha necesidad hay un asunto también entre otros que son de urgencia por ejemplo lo que se reveló de por parte la universidad de costa rica con los resultados de la escuela de la encuesta nacional de hogares del 2022 la proyección que se había hecho en el basada en la encuesta del año 2010 indicaba que para el año 2022 la población mayor a 65 años iba a ser de aproximadamente 501 mil 502 mil adultos mayores con la aumento de la esperanza de vida tenemos más de 200 200 mil personas más en ese sector de etario tenemos más de 700 mil adultos mayores 35 mil en condiciones de extrema pobreza es decir viven con menos de 60 mil colones al mes cada uno y en condición de pobreza es decir 120 mil colones tenemos 200 mil personas ciento no ciento 134 mil creo que eran eso es lo que nos está pasando y a ese segmento de la población nadie lo está habiendo y grecia los tiene en muchas tenemos muchísimos problemas ya o sea gente que está en condición viviendo en condiciones prácticamente infrahumanas está hoy porque le vi en los comentarios que hablan que lo que la vida no la vida no tiene precio y todo lo demás hay unos que todos los días se juegan la vida con menos de lo que se necesita para vivir y de eso nadie habla pero claro se centran sólo en esa situación de la policía municipal por cierto y que no hablan por ejemplo del estado de la fuerza pública no lo tomaron como recurso porque si usted habla de los delitos del cantón tiene que hablar de los medios y los recursos disponibles en este momento que están atendiendo esa situación y no lo hacen creo que eso es un sesgo en la información es decir limitan la información con el propósito de lograr el objetivo que es aprobar la policía municipal cuatro policías que les aseguro no van a cambiar la situación delictiva del cantón no lo va a hacer y es ese va a ser un carro de 200 millones que vamos a comprar y le vamos a pagar el marchamo año a año de más de 100 millones de colones que no lo va no va a servir para el propósito para el cual fue adquirido la policía va a ser un gasto igual que lo ha sido como el parte del parque municipal que fue un gasto y no una inversión ahí lo veo todos los días se parece las luces del aeropuerto sólo faltan sincronizar las luces para que vayan en fila encendiendo y apagando entonces no sé yo veo que todo es a esta gente no se les puede dar más plata es imposible darle más para creación de servicios y ahí tenemos a Nancy y a que siga ahora en el rol fran rodríguez sí porque se nos perdió se nos perdió fran pero tiene problemas con internet y ahora saludamos a nancy hernández buenas noches nancy cómo va todo buenas noches ahí me escuchas sí perfecto fuerte claro a la pucha sí sí ya apareció el que faltaba estamos con el internet pero terrible terrible a la lluvia es con la lluvia parque es internet está intermitente es que yo yo creo que el wifi está tomando la señal del parque que es intermitente cómo nancy todo bien todo bien todo bien aquí vamos y si quiere empezar a desarrollar el tema porque estamos hablando del tema de lo que pasó el pasado martes en el en el salón de sesiones con la policía municipal se presentó el proyecto los regidores prácticamente cuestionaron muchísimo yo creo que muchos aquí en grecia están cuestionando la forma en que se presenta el proyecto sin una idea clara de ni siquiera cómo se va a financiar parece que se habló mucho de que parecía más bien una propuesta electoral del momento verdad y y parece que no hay ambiente y ese es el tema yo creo que en estos meses políticos no hay ambiente para la policía municipal por una simple razón el financiamiento y la municipalidad de dónde va a sacar plata e inclusive una funcionaria de la municipalidad dijo que por algo hay que empezar yo no yo no sé cómo es que presentan proyectos diciendo que por algo hay que empezar cuando las cosas no están presentando bien voy yo voy yo vamos a ver voy a dejar incluso voy a ser benevolente voy a dejar el tema técnico de última para mí se cometen dos pecados capitales en la presentación de ese documento el primero este no sé si fue premeditado o fue coincidencia de los astros llevar a personas que están apoyando la candidatura de doña nora a la actividad le respondo uno quiere no 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 le puedo responder esta pregunta ya en el chat de la unidad pues hicieron un mensaje que sí que llegaran eso 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 todavía es peor verdad porque al final de cuentas y yo creo que nosotros lo dijimos en el en el programa el miércoles pasado el tema no es si la la vamos a ver la discusión aquí no es si el tema de seguridad no de policía si el tema de seguridad es importante o no para el cantón la policía es una posible respuesta al tema que está pasando este grecia pero no es la respuesta verdad porque porque es básicamente lo que diríamos es todo o sea a ver es casi como un en en cómo se llama en lógica le llaman silogismo o sea es como llegar y decir que es todos los cantones que tienen policía municipal no tiene problemas de seguridad o sea eso por sí todo mundo nos hace una falacia verdad entonces a eso a eso decimos de que no es el tema de la policía es el tema de seguridad verdad entonces que fue el primer grave error y me parece que es dado lo que ustedes están comentando el primer grave error lo cometen de mal cálculo político exactamente de este politizar o electoralizar un tema que tiene que haberse iniciado no la semana pasada sino hace tres años porque al final de cuentas y se lo recalcaron los regidores varias veces verdad que porque no se presentó en el dos mil veintiuno al dos mil veintiuno porque hasta ahora al final de cuentas al final de cuentas vamos a ver esto se veía venir desde que digamos desde que ganó este don francisco en el sentido que era un tema me parece a mí de los medulares en campaña entonces a nadie no hubiera sido extraño que se hubiera podido presentar desde hace un año dos años incluso hasta tres años y ya la idea estaba más o menos madura estaba más o menos clara se pudo haber presentado desde ese tiempo a esto le ponemos que ya arrancaron pues por si nadie se lo ha dicho a doña nora las este proceso para las para las próximas elecciones y le pone o sea la y y ella misma atiza la situación llevando promoviendo acompañando este tema de personas que probablemente nunca han estado cercanas a la actividad municipal para presentar el proyecto estrella ese es para mí el principal error capital que comete el segundo error capital es pensar que aquellos regidores o regidoras que me han apoyado y lo hago entrecomillado durante tres años ni ni cómo se llama mi alcaldía en este momento van a seguir apoyando lo que siga pasando verdad este a final de cuentas tampoco la 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 regidora del partido oficialista realiza un proceso de defensa digo que digo que lo más importante que yo digo que era fan de la policía municipal que argumento excelente que desde el principio estaba a favor de la policía ese fue el argumento excelente bueno que dicha el asunto es que para poder defender y para poder tener el el apoyo de las de las por lo menos tres o cuatro o cinco regidores más hay que ser un poquito más que un fan verdad hay que saber poder capitalizar este si es que tiene este ese 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 apoyo que durante tres años nos han dicho que existe un tema de una alianza que nadie acepta que existe pero que es una realidad si algo le pasó a su audio como que se bajó ahí vamos a ver eh se me dio como interferencia escúchame ahí sí sí ok listo listo ese ese es el segundo grave verdad este y volvemos al 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 principio o sea ya una vez que en una hora lanza su este su candidatura sigue siendo alcaldesa eh pero mis alcaldesa en 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 cómo se llama en ejercicio ya ya cambia absolutamente todo lo que está alrededor y todas las propuestas van a seguir analizándose y viéndose con este con con mayor cuidado eh con mayor víctima estamos cuido político exactamente para que esto no haga y el tercer elemento bueno y no lo dejo de último a ver creo que ya me parece que el miércoles pasábamos el pasado hicimos este un recuento importante del 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 proyecto presentado eh yo vamos a ver de hecho voy a hacer un comentario muy a título personal porque este nos hicieron una invitación este a los asesores de Rodolfo ¿verdad? ah vio eh sí este muy nos hicieron una una invitación a los asesores de 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 Rodolfo ¿verdad? entonces lo primero que yo quiero decirle a mi anora es que nosotros no somos asesores de Rodolfo o sea eso es lo que esa es la primera ¿verdad? nosotros no estamos en un plan de 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 asesoría este ni a Rodolfo ni al periódico o sea es un programa básicamente de análisis no segundo y por lo menos lo voy a tocar a título personal este cuando recién recién pasadas o sea recién literalmente el el lunes siguiente al a la al proceso electoral este yo fui yo yo me puse a la sobrina en el momento de Francisco eh a mí me han enseñado que mejor se ha deseado y no y no sobrado este yo creo que la experiencia que tuvo Alberto con el conllevo municipal por lo menos yo la doy por por o sea aprendo de lo de lo que les pasa ¿verdad? así que uno no tiene palabras uno no tiene por qué andar andar en eso este creo que las eh puede ver perfectamente el el programa me imagino que lo me imagino que lo vio por eso que sabía ese mismo día en la noche que que hicimos un análisis del proyecto este y puede ver las observaciones que allí están ¿verdad? este ella tiene asesores ¿verdad? que deberían estarle ayudando pero implementando a la a la vicealcaldía en este caso en su proyecto y en último caso ¿verdad? y la última que se me mueve porque también hay que decirlo de frente eh a minas de cuentas eh Frank ¿verdad? esto Frank eh es segundo vicealcalde si quieren un asesor también se lo pueden llevar ¿verdad? ¿verdad? es ¿verdad? ¿verdad? por cierto se nos perdió otra vez pero pero digamos este ese ese tema me parece que cuando va a presentar un proyecto en el en el congreso musical tiene que ayudar tiene que estar mucho más mucho más estructurado mucho más coherente este usted debe pensar absolutamente todas las dudas que se le pueden este ¿cómo se llama? este se le pueden presentar a una a una regidora cuando se le presenta una propuesta con un costo del del que estamos del que estamos hablando y un montón de cosas usted le aseguro que analizando ya la letra menuda sacando un buen tiempo como deben tener sus asesorios doña Nora para poder realizar este proceso lo van a poder sacar muchísimo muchísimo más punta lápiz que la que por lo menos en mi caso sacó yo saqué media hora para poder leerme el proyecto y eso fue básicamente entonces yo me imagino que los señores de alcaldía deben tener ese tiempo ese experticio ese conocimiento para poder hacer este y me parece que incluso yo no me atrevería así jamás porque soy experta en temas de seguridad pero si hay personas que lo son y hay gente que trabaja en temas de seguridad entonces me parece que tiene que ser mucho más amplio bueno vamos a ver si ya tenemos aquí a Fran ahora si Fran eso está terriblemente frustrante casi me va a pasar a los datos del celular pero bueno Fran hay un tema importante que se dio al consejo ese ese martes verdad que cuando se presenta el proyecto prácticamente le dice a los regidores que la policía municipal queda en manos de los regidores o sea le da toda la responsabilidad al consejo municipal de tomar una decisión como echándole prácticamente la culpa de que si no se aprueba es por culpa de ellos pero también hay que hacer un análisis del tipo de proyecto que se está presentando sí 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 bueno primero que todo totalmente de acuerdo con lo que dice Nancy y ha dicho Alberto ese es un problema cuando usted llega a presentar un proyecto y utiliza la vieja práctica y rancia práctica de los años ochentas y noventas de utilizar el autobombo político o sea llamamos un poco de gente para que aplaudan y hagan todo un bullicio a favor de algo cuando en realidad la gente está esperando que se presenten proyectos que se dijo que se iban a realizar en el momento en que se llegaba a la alcaldía eso como primer apunte como segundo apunte efectivamente hay una cuestión que hubo un irrespeto de parte en este caso de la señora alcaldesa en ejercicio cuando le dice a los regidores y regidoras que parece que no habían leído no no por el contrario todas las preguntas eran muy válidas pero es que además la información que venía en el documento era insuficiente era muy escueta además de que llevaba confusión las preguntas fueron totalmente válidas porque para tomar y hacer una votación y ejercer el voto se deben de tener los elementos para realizar esa votación y definitivamente la información suministrada de no era mucha ahora bien a la pregunta suya Rodolfo efectivamente pongámoslo en contexto porque yo creo que eso es bueno lo de los numeritos está en manos de los regidores la votación y el proyecto de la policía municipal es decir faltando 10 meses para que termine la administración le dice a los regidores ahora está en sus manos eso quiere decir que fueron 38 meses que estuve en manos de la alcaldía porque desde el día 1 está cómo decidir y en qué momento de sacar el proyecto de policía municipal bueno necesito una pregunta eso estuvo en la campaña pasada ¿verdad? estuve candidato a segundo vicealcalde el proyecto de la policía municipal estaba dentro del plan de gobierno así como ya estructurado o solo decía policía o solo decía policía municipal y no ya nada estructurado no, no dentro del plan de gobierno por eso yo sí lo tengo claro hablaba de un inicio de la policía municipal eso es así así tal cual estaban en la policía municipal después se hablaba de una segunda etapa en los distritos que si ustedes le ponen atención se habló de esa manera pero yo creo que nunca pusieron atención de lo que nos explicaron precisamente estaba Don Logan Santa María Don Logan y Rafa Pérez que en la semana anterior que también él estuvo y escuchó la exposición fue muy claro se iniciaba en el distrito central como se inició en San Ramón pero tenía que tener como mínimo el equipo base que no son cuatro porque cuatro no alcanza ni siquiera para tener una jornada completa con rotación ni nada de eso son de seis a siete personas para empezar por ahí cuando se habla del distrito central que tampoco lo entendieron era que se coordinaba con fuerza pública y entonces tenemos oficiales en el distrito central para que en ese momento los oficiales de fuerza pública fueran ir a los distritos pero eso no significaba que es que todo iba a estar en el distrito central sino que iba a haber una rotación que si en el momento que los oficiales de policía municipal estaban en el centro los de fuerza pública iban a distritos o viceversa que si los de los oficiales de fuerza pública estaban en el centro ustedes los de policía municipal iban a distritos eso es a como estaba planteado pero ni siquiera supieron explicarlo porque eso no es así tal como lo dijeron o sea acaso que nosotros vamos a tener una policía municipal y muy acertadamente alguien lo puso en un comentario no es la policía municipal para el parque que si hay mucha indigencia hay mucha cosa y toda la cuestión y todo el aumento de zona roja en el centro de Grecia pero eso no era la idea ahora bien se inició cuando se llegó se inició se empezó a hablar de policía municipal podíamos decir que había una parte que es cierto se vino la pandemia y hubo que retrasar algunas cosas pero no tres años porque ya a partir de usted 2021 por poner un ejemplo usted empezaba a realizar todo lo que había que realizar la parte presupuestaria hacer los análisis lo de las plazas es que es vacilón lo de las plazas usted no puede realizarlas sin tener claro y definido un reglamento no el del reglamento del año 98 sino un reglamento actual en donde usted dice qué es lo que va a hacer A, B, C o D con la policía municipal porque esas características usted las tiene que definir y sí podría cambiar un poquito porque don Logan Santa María e inclusive yo hablé con don Marcelo Solano jefe policía de San José ellos me explicaban que eso va a depender de qué tanto se quiera actuar con la policía municipal inclusive por ejemplo el tema de patentes que en San Ramón le funciona muy bien o algún otro tema de permisos de construcción como apoyo a la inspección y algunas cosas que usted las plantea en el reglamento pero eso lo define cada municipalidad todo ese tipo de cosas estaban pero dejaron pasar el tiempo dejaron pasar el tiempo incluso es más es tan así que si ustedes le ponen atención ¿qué dijo Carlos Dinarte? es que a mí don Francisco me ha estado presionando pero es que hasta ahora pudimos terminarlo o sea me voy a decir algo Fran a mí me da la impresión de que tanto Alina Álvarez como don Carlos Dinarte no están tan convencidos de presentar por lo menos en este momento la policía municipal usted los escucha a ellos y el semblante que ellos tenían ahí y algo que dijo Andrés Stanley fue que ellos estaban ahí por el deber ¿verdad? porque fueron llamados por la alcaldía y lo dijo Andrés el presidente municipal es porque algo hay de esto yo concuerdo porque yo sí vamos a ver yo por ahí puedo tener por ahí algún documento que me compartieron sobre los primeros numeritos para la policía municipal pero yo yo veía y percibía que definitivamente todas las cosas eran así como regañadientes no había prisa hubo algunas observaciones que eran yo decía pero es que aquí lo que están es queriendo atravesar el caballo entonces si usted percibió eso en los gestos yo se lo puedo confirmar que a mí también me pareció con acciones y que con cosas que se dijeron desde hace tiempo la policía municipal no la querían como avanzar como mucho que digamos pero además Rodolfo si nosotros vemos y a mí me gusta mucho hacer un recuento en el tiempo y las cosas que se dicen porque a veces se dice una cosa y tiempo después se dice otra si ustedes se recuerdan que había dicho don Francisco Murillo en alguna entrevista que usted le realizó vamos a tener la policía municipal la embajada de Israel nos va a dar el equipamiento la embajada de Estados Unidos nos da X, Y, Z pero ahora vienen con el proyecto y pareciera como que las embajadas nunca les dieron nada entonces eso era un humarasco en aquel momento pues que definitivamente ni siquiera tenían garantizado este tipo de cosas entonces vemos una policía municipal con 200 millones que nos sale carísimo pero es que además no le ponen atención a fuerza pública que ya dijo en la reunión con asociaciones que nada que ver y Marco Chávez como se lo menciona en uno de los comentarios ahí claramente se dice entonces ni ponen atención y parece que sí o sí queremos meter con calzador la policía municipal pese a que ni la misma gente de la administración pareciera ahí perdimos perdimos sí señor perdimos ¿cuál fue el porcentaje del presupuesto que dijo Nora? el 3.4% es casi que el mismo del comité de deportes ok ahora le voy a decir el año pasado cuando hicimos la revisión del presupuesto yo le dije que eran 204 millones los ingresos eso con lo que se presentó en el presupuesto ordinario y lo voy a recordar para todos en el presupuesto ordinario 2023 los ingresos corrientes sumaron 6.121 millones de eso había que restarle los ingresos que no financian inversión como por ejemplo el servicio de acueducto o el servicio de recolección de basura o acuedobías que son 2.431 millones si le restamos eso además de los que no financian inversión 2.431 millones servicios que requieren financiamiento por ejemplo dirección técnica y estudios educativos culturales y deportivos toda la parte cultural servicios sociales y complementarios desarrollo urbano hay que financiarlo protección al ambiente aportes en especie emergencias cantonales todo eso no todos esos son gastos que al final el saldo que nos queda una vez de restarle todos los gastos de operación a la municipalidad lo que nos quedan son 200 de los 6.121 millones de ingresos corrientes lo que nos quedan son 204 millones el 3.3% precisamente para inversión de 6.121 millones 204 millones eso es lo que queda para inversión lo que requeriría la policía entonces por cierto se nos olvidaba la semana pasada lo mencionamos ya sacaron los 200 milloncitos para pagarle al funcionario que habían despedido que ya está en etapa de ejecución de sentencia ¿verdad? eso me parece que no está no los han sacado son 200 milloncitos pero bueno en ese estado en que nos encontramos la municipalidad si hubiera hecho cuando ingresó el ejercicio que correspondía de llevar su planilla municipal al nuevo estado ¿verdad? perdimos más de 200 kilómetros cuadrados y 200 kilómetros de red vial cantonal tal vez tendríamos más recursos pero todo lo contrario lo que ha hecho es aumentar la planilla entonces no tenemos dinero por eso los ingresos corrientes de este año del próximo y del siguiente para atender todas las obligaciones no se va a poder financiar una policía municipal ni siquiera en forma aceptable para el distrito 01 y eso lo venimos diciendo ¿desde hace cuánto? por lo menos 3, 4 años sí le tengo una pregunta Nancy que me la responda como politóloga ¿verdad? inoportuno estamos en un momento político pero también se vienen dando dos hechos importantes y ahora tocó Alberto 1 se acaba de perder un juicio ya con sentencia entre 160 y 200 millones va a tener que pagar la municipalidad a un funcionario y acaba de cerrarse el estadio municipal y la inversión en el estadio va a ser más de 200 millones por lo menos quién sabe cuándo lo van a hacer pero tienen que invertirle más de 200 millones y llegan casi en estas seguido de todos estos hechos que han sido negativos para la administración municipal presentan a la policía municipal un documento que le llega a los regidores a la 1 tengo entendido 1 o 2 de la tarde el día que se presenta el propio martes inclusive nosotros por nuestras fuentes lo teníamos antes ¿verdad? ¿y qué vamos a hacer? el documento lo teníamos antes porque lo hicimos el programa el martes pasado antes de la sesión pero me parece que falta mucha estrategia política en la alcaldía falta temple para presentar los proyectos y la forma en que se presentan los proyectos creo que se convirtió en un show lo que pasó el martes pasado y cómo se puede analizar desde el ámbito político en Nancy porque hay un error se lo digo hay un error gravísimo del momento en que se presenta el proyecto y la forma ¿verdad? de forma y de fondo de todo es que es de todo ¿cuál de las dos pesa más Nancy? ¿perdón? ¿cuál de las dos puede pesar más? ¿la forma o el tiempo? o el fondo para mí la forma en este momento porque vamos a ver uno porque agarra agarra el proyecto y lo puede desmenuzar ¿verdad? es que además uno si ustedes tomaron un ratillo de tiempo para ver los comentarios de la de la gente en sí el tema de seguridad es un tema no solamente de Grecia ¿verdad? es más hace poco no sé si fue la semana pasada o la semana antes pasada también en el consejo de la del cartón de San Ramón es un proceso muy interesante de discutir ¿estuvo el ministro? donde ese pequeño detalle donde estuvo el ministro ¿verdad? donde usted realmente puede discutir con la cabeza y puede llegar a acuerdos con la cabeza pero bueno este ¿saben qué es lo que a mí me da como la impresión? no sé si si el olfarto me estará fallando me parece que es simplemente llegar y decir cumplimos con presentar el proyecto y es más yo creo que algunas palabras que dijo doña Nora le deja a uno entrever esa esa pequeña línea ahora está en las manos de los regidores o sea no es responsabilidad de la de la administración de la alcaldía si se aprueba o no se aprueba es responsabilidad del consejo municipal o sea prácticamente es agarro la papa que está caliente y se las quita ¿verdad? no importa si la papa está medio cruda o está quemada no esa parte no importa lo que importa es que yo cumplí con presentarles un proyecto sea bueno sea malo haya que volver a hacer el proyecto nuevo y lo que Alberto lo decía la semana pasada es tenemos un consejo con la capacidad de análisis para poder tomar un tema tan delicado insisto y recalco no es policía municipal seguridad ciudadana para ampliarlo todavía el lento un poquito más tenemos esa capacidad para tener ese tema en discusión y llegar y decir bueno el tema municipal de presentar entra aparte del tema presupuestario que creo que aquí ya no hay tanta discusión es tenemos la capacidad para hacerlo no tenemos la capacidad podemos trabajar el tema aunque no tengamos policía municipal de alguna u otra forma que no es innecesario para mí simplemente es eso llegar y decir la alcaldía cumplió con presentar el proyecto bueno malo feo este viable económicamente financieramente administrativamente no eso parte me importa medio marcamos un terreno medio marcamos un proceso es el consejo municipal que tiene que salir entonces a un consejo municipal que le cuesta de por sí tomar decisiones trascendentales le damos una situación tan complicada tan difícil de digerir lo más que puede pasar es que no pase nada sería el mejor de los escenarios la verdad para que no haya capacidad de análisis y de convocatoria y de discusión de llamar a gente realmente analizar las condiciones de otras de otros cantones vecinos y llegar y decir bueno esto es lo que nos conviene pero pero hablándolo con número no de percepción con número de cuánta gente estamos hablando de qué inversión hicieron tenían o no edificio este vamos a ver qué condiciones requieren o digamos para poder tener enfermedades adecuadas para el cuido manejo del armamento y ahí podemos ir viendo temas digamos en pequeño para ver si efectivamente es o no esa fue la impresión o sea es tirándole el consejo vean a ver qué hace ya nosotros cumplimos le metemos todavía yo no me acuerdo ni siquiera a la menor a que me escuché eso no me acuerdo en este momento la persona llegar y decir el Bonchon por supuesto que Bonchon que fue el primero que como se llama que intentó llevar esto a las arenas a las arenas políticas electorales no fue la misma vice alcaldesa entonces no nos sorprenda que efectivamente habían reacciones de ese tipo y si usted no le pretende poner al consejo municipal información orientación digamos mayores insumos pues simplemente el que esto de aquí no va a pasar y siempre va a ser la culpa es del consejo municipal aquí me llega perdón me llegó un mensaje aquí no voy a decir el nombre la fuente dice ese proyecto de idea de la policía municipal es igual o peor que el helicóptero que había propuesto Chino Gómez en la administración de ustedes ¿te acuerda? sí yo me acuerdo pero vamos a ver usted sabe que hay un elemento vamos a ver tal vez el concepto del helicóptero obviamente era o es desproporcionado sin embargo ahora tenemos los drones y los drones se están utilizando en este momento para otras iniciativas hasta de seguridad hasta de seguridad entonces yo vuelvo insisto este es un tema que si el consejo municipal le interesa retomar dentro del ámbito de discusión deberían sacarlo del concepto de policía municipal y empezar a tener datos información empezar a pedir cuentas a los diferentes entes empezar a volver a reacticular el tema de seguridad en la forma más amplia posible incluso hay temas que deberían estarse tocando y que no son tan a ver no son de policía municipal aquí vamos a sonar como a disco chochito ve a ver si les acuerdan de esto yo estoy pasando con las luces del parque es un tema o no de seguridad aparte de un tema estético el mantenimiento del parque yo estuve el día de ayer por este por la celebración del día de la Virgen del Carmen ahí en el boulevard y yo me quedaba viendo el desastre el no cuido que tienen en el parque que no tiene nada que ver exactamente entonces no es conveniente estarle dando el cuido básico por el cual todas las personas que viven en el centro en el distrito primero pagan por tener un parque bonito en este momento bueno o sea esos son elementos que usted dice es de seguridad por supuesto que es de seguridad aparte del tema de la luz el tema de empezar a seguir trabajando apropiarse de los espacios públicos de las plazas de los centros cercanos es un tema de seguridad por supuesto entonces y aquí podemos seguir sacando temas creo que Frank hizo un análisis en su momento interesante de llegar y decir esto no es solamente se había anunciado algunas articulaciones y demás esas articulaciones se van haciendo alrededor de la de la ¿cómo se llama? de la UNGL de la Unión Nacional de Buenos Aires Unión Nacional de Buenos Aires no locales en el momento en que Grecia sale de la UNGL los acuerdos no se concretan ¿verdad? entonces aquí hay una serie de elementos que tampoco a ver y no quiero decir con eso que era necesario continuar en la UNGL únicamente por el convenio pero si usted no es capaz por sí mismo como gobierno local de continuar con el proceso entonces así quedamos como medio país queda la situación y aquí podemos seguir con más elementos o sea yo fui muy creyente en su momento y lo sigo siento no es que no se ha cambiado que tener más espacios más opciones en temas de ¿cómo se llama? de de poder de poder trabajar espacios públicos y apropiarse del espacio público de una manera coherente disminuye sustancialmente que esos espacios sean utilizados para equipos y hay otro tema importante ¿verdad? que lo tocó Ricardo Arias en el Consejo Municipal las cámaras de seguridad se le paga RACSA y están conectadas están están funcionadas ahora me lo está no sé si ya Fran no está con nosotros pero ¿se me escucha? ¿por aquí? ¿se me ha escuchado? sí, sí, ahora sí sí, el tema de las cámaras inclusive hoy le preguntamos de nuevo a don Carlos Jiménez que volvió después de dos meses a la jefatura de la delegación de Grecia lo había trasladado a Oriomuno y lo realizaron desde ayer esta otra vez de jefe de Grecia y dice que las cámaras no están funcionando ¿verdad? no están conectadas y hace cuántos meses no están conectadas y esas cámaras decía don Ricardo Arias con toda razón sirven realmente es la tecnología que se ocupa en ese momento porque ya esto avanzó muchísimo se pagan creo que son 72 millones al año 6 millones 600 mil al mes por unas cámaras que no funcionan que no hay vigilancia las 24 horas creo que es otro tema de seguridad que no se está tomando en cuenta entonces aquí es cuando uno se pregunta y se lo pregunto a Fran si esta presentación de este proyecto es más a base de un tema populista y de ocurrencia que es un tema planificado porque si se preocuparan por la seguridad como dice Nancy el tema de las cámaras estaría funcionando al 100% y en todas las entradas de Grecia y en todos los distritos pero no es así y también me hablaba ahora me escribaba internamente Alberto sobre la comisión de seguridad la comisión de seguridad casi ni se reúne aquí en Grecia por lo menos la del consejo yo no he escuchado que se reúnen como otras comisiones ¿verdad? es que no tiene temas para apretar ¿no es cierto? y hay muchos temas no, no me lo montó que usted es sarcástico el comentario realmente sarcástico pero es que aparte de eso es que no es solamente la comisión del consejo la que tiene que reúnen o sea yo no sé si en este momento estará funcionando pero la comisión de seguridad que en su momento estuvo trabajando desde el consejo patronal yo no sé si en este momento será funcional o no será funcional pero el hecho de tener usted sentado ahí en presencia física a la fiscalía a la OIJ y a fuerza pública aún con las limitadas condiciones o no que puedan tener a nivel cantonal le permite a usted y tener una visión más amplia y esto no quiere decir que la comisión de seguridad del consejo no pueda nutrirse de la información que está saliendo pero en el que cuenta las personas que trabajan en el día a día en temas de seguridad en este momento definitivamente no están en la municipalidad y para poder tomar decisiones usted necesita criterios más allá de lo que los expertos podamos opinar o no o sea esto no es un asunto de expertos es un asunto que aparte de eso no están llamando las personas adecuadas y las tienen a la mano eso es lo peor de todo más les va a pasar un dato que me acaban de pasar de una fuente muy confiable de la municipalidad de San José dice que por la policía municipal de San José hay una gran cantidad de de sentencias ya en contra de la municipalidad de exfuncionarios de la policía municipal que es muchísima plata agarra más de 500 millones de colones va a tener que pagar por diferentes problemas con funcionarios de la policía municipal imagínense que Grecia Alberto como ni se acostumbra a perder pierde todo hasta el minuto de silencio lo pierde no hay nada más para que le entre Fran nada más recordarle que dentro de las cosas que no sabíamos que estaba ahí nos dimos cuenta por lo menos yo recientemente era que estaba en litigio una parte del terreno del estadio tal vez Nancy tenga más información de eso pero en la en la sentencia de enero del dos mil dieciséis el tribunal contencioso dice que si se ordena que se firme la el acta verdad las escrituras y demás pero y que los interesados pueden seguir con su trámite porque si es si existía información en el expediente de que si había una parte del terreno del estadio que si se había tomado de más y que si que podían seguir el litigio porque ayer era un derecho que tenían de plantear eso y y ver cómo se resolvía pero si eso es así es otra otra bronca y debo y eso no son poca eso no es poca plata verdad adelante perdón frank frank ahí tienen los problemas con el audio frank ahí me escucha está como con mucha interferencia cómo sabe me escucha frank que Francisco Rodríguez tiene tiene problemas no sé si algo más que llegar al tema de la policía municipal para entrar al tema político no nada más yo sí quiero agradecerle al consejo esa decisión que no se hayan apartado y que hayan lo hayan mandado a una comisión yo hubiera preferido ni siquiera mandarlo a comisión de nada porque lo que he creído todos estos años es que no estamos para eso por cierto eso por ejemplo ahí ponen dos patrullas verdad para cuatro policías es mejor dárselas y la fuerza pública necesita dos patrullas ellos ya tienen los policías ahí que no pueden salir eso sería mejor no estamos para eso las necesidades son muchas en este momento y cuando se repongan los ingresos con relación al gasto de operación cuando el margen se amplíe cuando hayamos supeditado ciertas cuestiones que ahora son urgentes ya son urgentes podemos una vez que se tenga nivelado eso podemos entrarle a la policía municipal y como se debe no en estas contumerias como está planteado hoy que lo único que hacen es sacarnos plata pero que no va a resolver absolutamente nada cuatro policías o cinco un coordinador y cuatro policías no hacen nada y le digo tampoco seis es mi parecer porque tenemos necesidades urgentes que con doscientos millones anuales se pueden resolver bastantes de ellas en un periodo de cuatro años ochocientos millones hacen diferencia claro si nos siguen llegando sentencias de doscientos millones cada año y eso eso nos va a seguir afectando se nos impide hacer inversión adelante ahora sí entrele al asunto ahora sí entremos al tema de no sé si tiene algo más que agregar de la policía municipal o entramos de una vez al tema político hubo asamblea del segundo partido ya que se oficializó los candidatos don Donald Quesada candidato alcalde por el partido de Unidos Podemos doña Alba Quesada es directora del ICODER primera vicealcaldesa y Anthony Murillo como segundo vicealcalde va a encabezar Gregory González quien es que es odontólogo en segundo lugar me parece que es Kimberly Solano no sé qué profesión es ella y el tercero es Rafita Pérez Rafael Pérez quien es actual regidor ya es independiente porque pertenece a la Unidad Social Cristiana y ahora va a ser el tercer lugar por lo menos los dos primeros lugares del partido Unidos Podemos recordemos que el partido Unidos Podemos fue la agrupación política con la que participó Natalia Adidas a nivel nacional como candidata a la presidencia de la república y es la actual ministra de la presidencia bueno algo importante es el hay dos partidos nada más que han realizado asamblea cantonal la Unidad Social Cristiana y el partido Unidos Podemos el próximo lunes a las cuatro de la tarde en el salón comunal de Barrio Colón el partido Progreso Social Democrático realizará también la asamblea cantonal si no hay ningún problema don Eduardo Arca va a ser el candidato alcalde con doña Yorleni Gómez primera vicealcaldesa y don Carlos Mario Hidalgo ex futbolista de la primera división con el Zapri y con la liga deportiva laborense y selección nacional segundo vicealcalde información extraoficial el miércoles este miércoles en ocho el PNG intentará hacer asamblea donde está don Víctor Rodríguez el regidor pero podría tomar inclusive una decisión de no participar en esta campaña política depende si tienen apoyo de la gente el cinco de agosto liberación nacional tendrá asamblea cantonal en el salón de sesiones del consejo municipal ahí si hay dos papeletas una la encabeza a Yanel Murillo junto al exdiputado Michael Arce y el exbasketbolista don Edgar Barrantes y por el otro lado está doña Cecilia Barquero funcionaria de la municipalidad en primer vicealcalde es don Eduardo ¿cuál es que ha pedido eso Eduardo? Eduardo Rojas es ya ahorita les digo el apellido y el segundo vicealcalde es Héctor Rodríguez quien es actual síndico suplente del distrito de Bolívar de liberación eso sí la papeleta uno lleva conformada toda la gente ahora todos los puestos y la papeleta dos que es la Cecilia Barquero tiene algunos puestos como regidor competitario y otros como suplente es algo extraño ahora la liberación se prenden dos papeletas y escogerán eso sí tengo entendido que quien lleva la ventaja es Yanel Murillo que sería no han dicho así casi confirmado que sería la próxima candidata a la alcaldía del partido de liberación nacional aparecen también como regidores la exalcaldesa ahí se lo fue Navarro Siña Navarro y Maynos Molina el exalcalde como en segundo lugar y también hay un nuevo partido un partido que podría estar participando se llama el partido vamos a ver aquí lo tengo partido Nuestro Pueblo ese partido me parece que fue donde participó Rodolfo Pisa para las elecciones nacionales pasadas como candidato a la presidencia y ahí aparece el nombre de Marco Tulio Soto y de Oscar Torres que es actual regidor suplente de el partido del PNG pero bueno hablemos primero del tema de ¿no es nuevo? Sí es que es que Costa Rica manda ese mismo Costa Rica manda que sería el partido que se sigue diciendo sería es que uno no puede decir cuál va a ser del gobierno porque tenemos tres partidos allegados al gobierno el otro partido ha llegado al gobierno por decirlo de alguna manera porque está Unidos Podemos con Natalia Díaz ¿verdad? que tiene cierta vinculación cierto enlace el partido progreso social democrático que fue el partido que utilizó Rodrigo Chávez para la campaña política y cuando ganó la presidencia de la república y está el partido de Costa Rica manda donde aparece Cate Olate que ya me confirmaron como primera vicealcaldesa muy probablemente Rolando Alpiza el exregidor será el segundo vicealcalde y también por ahí se suena el nombre de Harry González que sería como segundo regidor también ya fue exregidor ya estuvo con el PAC me acuerdo y falta por definir quién sería el candidato alcalde ellos tendrían tengo entendido asamblea a mediados de agosto y el partido este nuestro pueblo me dijo don Marco que sería a finales del mes de agosto que tendría una asamblea se están conformando vamos a ver cómo cómo se cómo se mueve esto en teoría estamos hablando entre nueve y once partidos políticos que estarían participando en la campaña política pero ya tenemos sólo dos confirmados hasta el momento primero analicemos el tema de Unidos Podemos yo estuve en la asamblea les voy a decir desde hace mucho tiempo no he observado una asamblea tan ordenada y tan ágil como se hizo más de sesenta y cinco personas participaron votaron cuarenta y cuarenta y cuatro personas fueron las que votaron y me pareció que fue muy ordenado porque yo hay otras asambleas donde sólo hay una papeleta y es todo un rollo ¿verdad? empiezan a contar si hay cuoros si no hay cuoros como pasó en la unidad social cristiana y también Unidos Podemos sí llenó los ochenta y siete puestos tomando en cuenta candidatos a la alcaldía a regidores síndicos y consejos distritos no así la unidad social cristiana que muchos nombramientos quedaron para la asamblea nacional no sé qué quiere pensar si Nancy Nancy o Alberto dale Nancy dale Nancy dale Nancy yo escucho primero ok yo escucho primero no hay el me parece que se conforma la 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 papeleta en en medio de ¿quién? del trajín de las últimas ¿qué? fueron tres semanas creo que hicieron su trabajo yo no estuve en la refriega buscando nombres ni estuve en la organización de ningún tipo para esa actividad yo que decidí excluirme de eso entonces no no supe cómo estuvo todo ese proceso sí del anterior sí podría hablar y de no todo es lo que se dijo por cierto de lo restante será es otra persona la que tiene que decirlo pero bueno en este caso precisamente me pareció muy fluido en menos de casi que en una hora se resolvió todo sí y muy bien a mí me parece que estuvo muy bien dirigido te voy a decir de las asambleas mejor dirigidas creo que la persona el presidente del partido y la mamá de Natalia Díaz que era que estaban sabían muy bien a lo que venía y muy ordenado ojalá los demás partidos puedan hacer eso porque a veces hay cosas tan sencillas se complican tanto que uno no entiende y ahí es donde empiezan mal las cosas ¿verdad? Nancy o Alberto no sé si ya terminó sí, adelante Nancy Nancy, ahora sí dispare vamos a ver ¿por dónde empieza uno? vamos a ver nada nuevo vamos a ver esto digamos la elección como tal y la distribución de puestos creo que la única novedad que se presenta es en la persona que encabeza impuestos a recibidores ¿verdad? esa es la única novedad y novedad entre comillas porque al final de cuentas me parece que en el caso de Gregory era representante había participado tenía la coordinación por decirlo es el presidente del comité ejecutivo en Grecia por eso entonces me parece que fue el único cambio o la única negociación que se hizo con respecto al tema ya lo habíamos hablado del cambio en las posiciones voy a seguir manteniendo mi posición en política y en puestos no siempre uno va a ser los dos ¿por qué? porque ahora toda la estrategia y todo lo que se había dicho en algún momento es de la importancia de tener en su momento una mujer como candidata a la alcaldía de Grecia precisamente el discurso viene a cambiar totalmente y es totalmente diferente incluso hoy bueno viendo un poco lo que nos compartías por el chat y posibles este información digamos o este propaganda política este no a ver como no me están pagando no voy a no voy a hacer el análisis de la de la de la de la publicidad pero realmente alguien debería asesorar eso un poquito más ¿verdad? lo único es esto sigo y mantengo mi opinión no siempre es lo mismo a ver no solamente por género sino también por conocimiento y la única duda que me queda por lo menos de la información que yo vi y lo voy a decir bajantemente yo no lo conozco no lo conozco de la de la información que que aparecía ahí puede ser una excelente persona yo lo que quiero es tener alguien que sepa en la alcaldía de administración pública municipal creo que eso es un elemento que hay que exigirlo no es no es si quiere es que debe exigirse ¿verdad? ¿por qué? porque ya no no estamos en el tiempo es ver si usted llega y aprende y dura seis meses y dura un año va a haber temas que obviamente Donald va a tener que inhibirse por sus por sus por sus relaciones e intereses personales de verdad y vivirse en su momento este y lo otro y mantengo y mantengo en el hecho de que esa primer puesto que también en algún momento el puesto de la discordia este con la república perdón no con la república no con la mayoría este dice se podía negociar y se pudo negociar la negociación así de sencillo este no sé la posición yo no conozco y ahí en algún momento probablemente en campaña lo abriguaremos en la participación social en la participación política que ha tenido Gregorio aparte de del tema de ser o no presidente de un partido político en Grecia en poco el tema del análisis que veremos este y el conocimiento del tema municipal hay algo importante me parece que la imagen de Alba que está sigue siendo muy fuerte porque cuando uno ve la reacción pero de aquí cambia totalmente porque usted en ese momento tiene una vicia una primer vicia alcaldía posiblemente muy fuerte pero usted no le puede dar tantísimo bueno a ver si se puede y para muestro un botón cuando cuando tuvimos a Rodrigo Chávez en procesos de campaña quien aparecía en campaña con Rodrigo no era ni su primera ni su primera ni su segunda vicepresidencia era donna Pilar Sinero ¿verdad? por obvias razones era la más era la más conocida entonces usted cuando va a trabajar ahorita el tema de campaña igualmente lo veremos a la hora del discurso de los temas del dominio de todo lo demás usted tiene que sorpresar porque usted puede tener un equipo pero para bien o para mal seguimos pidiendo que es el alcalde o la alcaldesa o los candidatos el que debe concentrar absolutamente todo el el conocimiento absoluto y eso es totalmente mentira ¿verdad? pero el tema de campaña lo veremos yo vi la publicidad hoy y yo se lo digo bueno no sé veremos veremos si hay cambios en el tema en el tema de campaña pero pero hay algo importante Nancy ¿cómo ganó? digamos Francisco Murillo ganó por la buena imagen que tenía doña Nora ¿verdad? la vicealcaldesa fue la que impulsó a Francisco me parece que doña Alba Quesada va a impulsar mucho a Donald también y creo que yo sí veo a Unidos Podemos va a ser yo creo que sí va a ser de los partidos que va a buscar la alcaldía digamos de forma de forma seria veo ahí junto a Liberación ¿verdad? junto a a los partidos a uno de los dos partidos de Rodrigo Chávez ¿verdad? tanto Costa Rica manda como el Poder Social Democrático creo que también se va a meter en esos cuatro o cinco partidos que van a estar ahí luchando por llegar a la alcaldía a municipar porque uno sabe que hay la mitad de los partidos Nancy hay algunos partidos que van a participar que no van a tener opciones pero ni ni el minuto de silencio ¿verdad? el problema va a crear mucho ruido a nivel electoral y de hecho vamos se ha venido conversando un poco porque exactamente por esta vamos a ver yo creo que todos los partidos que están más cerca de la figura del presidente es un tema de cuidado es un tema de manejo la buena percepción la buena percepción que pueda tener porque realmente es aún aunque ha venido cayendo en lo que lleva año y un poquito más este gobierno sigue siendo importante yo creo que el apoyo es bueno sí el apoyo es bueno sí pero vamos a ver aquí se puede ver de dos cosas hoy yo venía revisando una una encuesta bastante interesante sobre esto exactamente sobre el tema de percepción el problema es que no tenemos un solo partido tres o cuatro probablemente se intenten pelear esas buenas vibras esas buenas intenciones la pregunta aquí es a qué se debe esa buena percepción porque al final de cuentas aunque ha venido disminuyendo la percepción negativa no ha aumentado pero se ha aumentado la percepción neutra ¿por qué? porque mucha gente lo que le está achacando al gobierno es que no existen propuestas concretas esto puede cambiar sí, sí puede cambiar por supuesto que puede cambiar pero también está hay que digamos a esto se le se le junta el hecho que no existe una posición una oposición perdón una oposición tan jera y que haga un remarque de este de situaciones o de condiciones digamos de algunas cosas o algunas falencias que el mismo gobierno está teniendo ¿verdad? podemos seguir viendo la figura yo no creo honestamente que la posición de don Rodrigo vaya a cambiar en campaña o no campaña no me parece que pueda cambiar hasta qué punto el tema de la corrupción puede seguir cobijando digamos más antagónica bueno deberíamos saber hasta qué punto digamos esa 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 cobijada pero lo otro es eso o sea vamos a ver una cosa es lo que está pasando en casa presidencial en las conferencias de prensa en redes sociales y otro es que aquí a nivel cantonal tengamos esa cobijada tan grande que pueda ocurrir a todo mundo no sé no sé o sea ahí yo tengo tengo dudas de eso no no o sea para mí yo tengo esa duda pero fundamentalmente por la nueva aparición bueno para mí es nueva yo no no tenía la menor idea de que de que podía existir un partido a estas alturas del año que efectivamente podría ser el que más agrupe a posiciones más rodriguistas de calcitrán ¿verdad? de hecho le voy a contar algo Nancy el lunes pasado tengo entendido que le dieron luz verde a los que se acuerdan del pueblo soberano del partido que estaban formándose hace algunos meses que no puede participar en este campano ajá pero la gente que estaba en ese partido tengo entendido que el lunes lo llamaron diciéndole vengan y vénganse para el partido Costa Rica manda que es hacer el partido que es la misma diligencia pero a partir del lunes fue que se empezaron a armar y tengo entendido que tienen que tener todo listo a mediados de agosto para la asamblea a ver y nada más cierro con esto vamos a ver la figura en este momento central en ese partido la figura Natalia Natalia que no va a poder también tener un proceso tan deliberante y tan presente en temas de campaña entonces no va a ser a raíz de figuras o de nombres sino lo que se pueda ordenar y lo que se pueda orquestar al interno con respecto al tema de cómo equilibras posiciones y personalidades y proyectos a ver lo de Nora no se vio como figura pero sí en votación hay que hacer la diferencia ¿lo de qué? si vos en el momento cuando cuando se van en campaña la figura no era Nora no era la figura era Francisco si vos lo ves en la presencia y en la parte de información era Francisco que al final de cuentas en temas de votación de votación en el distrito primero que fue donde realmente marcó una gran diferencia efectivamente la figura que empezó fue la de Nora pero en Grecia ¿ok? entonces aquí hay que hacer diferencias en eso o sea una cosa es la figura otra cosa es el caudal político una cosa es a quién quiere usted promover como candidato si usted quiere pensar el tema del candidato o el del equipo o sea todo esto varía ahora Nancy el asunto es vuelvo e insisto de que aquí va a haber demasiada gente que quiere cobijarse con cobijas que tal vez no sean propias ¿qué tanto alcance para que todo el mundo se haya cobijado? la verdad es que no sé la verdad es que no sé pero ahora ahora efectivamente cuando y más ahora con esto que vos decís Rodolfo que efectivamente puedan haber dirigencias digamos más fuertes más cercanas a la visión y a la concepción que tiene don Rodrigo Chávez probablemente sea la gente que intente jalar un poquito más entonces no sé porque en algún momento hace como tres o cuatro programas me parece que en algún momento dijimos que eventualmente como no había mayores opciones a nivel del movimiento pues uno decía que es una visión y es un partido político del movimiento de Rodrigo Chávez probablemente este el partido de mi señor de Londo que sea más agarrado no es Grecia no Costa Rica manda Costa Rica manda pueda jalar pero ahí como todo puede pasar yo algo insisto o sea el cambio tiene que darse porque si usted intenta si usted intenta mantener digamos y llegar y decir no importa cambiamos cambiamos de digamos de candidato de candidatura y ahora antes era este María y ahora es y ahora es Francisquito este la campaña la campaña tiene que estar ajustada lo más posible a lo que usted quiera promover no sé qué será eso es parte de lo que veremos en cómo se llama en su momento cuando salgan ya las candidaturas con sus propuestas con sus ideas y efectivamente ajustando a la aliviar de campañas que tiene que ver Alberto si en eso esta campaña de paramunicipales va a tener va a confirmar cosas y tendencias estaba viendo como saqué ahí los datos de la provincia de San José si ustedes se ponen a ver la campaña del dos mil dos mil dieciséis el partido pacantonal o el partido político que llevó a Johnny Araya a la alcaldía usted le ve ahí creo que fue veintitrés mil votos ¿verdad? y cuando ve la siguiente campaña en el dos mil veinte con el PLN le transfiere se ve así el paso la disminución de los votos de ese partido casi que transferidos diecinueve mil veinte mil votos el asunto por cierto hablando de partidos que en algún momento se hizo los partidos en mucho yo no sé cuánto irán a pesar en esto las figuras quienes estén eso parece que sí viene aquí y ha venido dándose ahí dice Frank que está aquí está ya lo metí no lo hemos visto Frank anda con un pantalón ya agarró otra señal seguro la ya agarró la señal del palacio municipal o la plaza eléctrica ya me di cuenta ya me di cuenta que el wifi del parque está muy mal no déle Frank es el uso del del asunto pero entrele está como intermitente como las luces esperemos a ver cuánto cuánto dura de estabilidad muy rápido porque si hay algunos apuntes ahí digamos a lo de la presentación del sábado de Unidos Podemos y hay siempre las disculpas del caso porque a veces me confundo y digo juntos Podemos pero no es Unidos Podemos este te diré vamos a ver no es lo mismo lo de la candidatura de Don Donald y el peso de Doña Alba como vicealcaldesa y concuerdo con Nancy en algo vamos a ver en campaña a los debates quien va a debatir va a ser el candidato alcalde no es la primera vicealcaldesa ni el segundo ni nada de eso puede ser que en algún momento haya algún debate específico para vicealcaldes pero los debates el que va el candidato candidata alcalde igualmente yo me puse la tarea que eso sí digamos me llama un poco la atención porque yo digamos yo a Don Donald que estaba yo no lo conozco he escuchado de él que vive en Tacárez etcétera pero no tiene experiencia en administración pública entonces digamos y viendo nuestra municipalidad es importante ese conocimiento porque vamos a ser sinceros tenemos años de estar retrocediendo y retrocediendo en varios temas en donde hay que tomar decisiones para enderezar lo que se está haciendo y ese conocimiento no lo tiene no tiene esa experiencia y sí puede ser que la primera vicealcaldesa obviamente le aporte o que también me pareció y aquí felicito a Don Alberto porque como lo dijo Don Donald que lo iba a estar asesorando Don Alberto o sea está bien ese apoyo pero hay momentos en donde tiene que tomar decisiones y de inmediato o tiene que estar en espacios en donde no haya tal vez otra persona que le está asesorando pero es parte de esos riesgos yo mantendré lo que habíamos dicho en algún momento y es mi opinión me parece que es interesante que pudiera venir una mujer con capacidad que pudiera ser una primera vez que hubiera una candidata a la alcaldía y que fuera alcaldesa en Grecia vamos a ver de momento solamente hay dos pareciera que no se escucha nada más de dos de candidatas y este comentario no quiere decir que es que estoy a favor de las dos candidatas únicamente que hay mujeres lo que estoy diciendo que podría haber sido interesante una mujer con capacidad como por primera vez en la alcaldía que eso fue lo que se dijo en su momento ahora bien difiero en lo que dice Nancy aquí vamos a ver ahora sí vamos a diferir porque yo estuve adentro en la campaña no necesariamente es la imagen de Nora Suárez la que da el gane al PUS en Grecia eso no es así es más o menos y es que usted tiene que verlo con números no puede ser de otra manera percepción usted tiene que tomar en cuenta que yo fácilmente le podría decir de 500 a 700 liberacionistas que votaron por el PUS porque no querían la reelección de Maynor Molina de liberación si le quitamos porque este ejercicio es matemático le restamos 700 votos que no tuvo liberación y se los sumamos a la unidad ahí usted verá que esos 35 votos de diferencia se los saca por liberación por los votos de liberación además de que la gente si decía algo en la calle que eso hay que tomarlo en cuenta y pocas veces se dice el discurso de que se quería un cambio y que Francisco Murillo lo decía en sus videos la gente pues de alguna manera si quería un cambio pero ya el análisis y la gente quiere un cambio yo le voy a decir algo si hace tres años se quería un cambio yo creo que ahora se duplica o triplica ¿por qué? porque la gente está viendo lo que vamos para atrás en el cantón o sea es que ya yo creo que ganamos en inseguridad no en seguridad sino en inseguridad ya nos están comparando hasta con Alajuela el centro del cantón se compara hasta con Alajuela a nivel de turismo nos dan palo todos los cantones alrededor ¿qué más le puedo decir? ¿a nivel de porción no tenemos estadio? no tenemos estadio exacto todos los cantones pueden tener estadio aquí ya ni siquiera tenemos en los índices de competitividad bajamos para abajo por ejemplo en el índice de gestión de accesibilidad y discapacidad puesto 41 de 51 en donde tenemos de nota 132 de 800 o sea pero ni siquiera para ir a las a las olimpiadas como dicen o sea entonces vamos y vamos y vamos y vamos para atrás y la gente si quiere un cambio ahora va a ser tres o cuatro veces mayor entonces ahí se difiere un poco con que haya sido la figura de Nara obviamente sí aportó porque sí aportó entre otros elementos para que se ganara el PUS a estas elecciones y finalmente creo que aquí es algo importante pero este es un ejercicio que muy posiblemente en algún momento tendremos que hacer es cuando usted pone figuras para las regidurías uno pensaría que de alguna manera además del conocimiento en administración pública el manejo municipal y espero no pegarle un filazo a más de uno que por lo menos tengan clarito el código municipal ¿verdad? por poner un ejemplo pero a mí me parece que habría que ver si estas personas que se están nombrando como regidores y no solamente del caso de Unidos Podemos sino el de otros también cuál va a ser esa vinculación con temas importantes del cantón temas tan pero tan importantes como el plan regulador temas tan importantes como la movilidad urbana temas tan importantes como la parte legal perdón pero una de las partes más débiles de la municipalidad y que se debería tener conocimiento para poder detener y tomar decisiones a tiempo y que no lleguemos a este tipo de cosas en donde cada vez ya son menos dineros para la municipalidad de Grecia entonces es un tema súper pero súper complicado que al final nos está llevando como dicen a este a este tipo de cosas pero bueno ahí está Unidos Podemos un partido más ya el segundo y en cuanto a los partidos rodriguistas y no porque estén apoyando a Francisco Rodríguez ni ninguna cosa van a decir los de Rodrigo Chávez ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? yo sí creo vamos a ver si sale algún partido que de verdad la gente pueda identificar como rodriguista posiblemente lo haya apoyado la gente sigue teniendo buena opinión pero yo tengo entendido Frank que Pilar Cisneros estaría viniendo a Grecia dentro de 15 días a anunciar al candidato ok porque pronto eso es lo que me han dicho extraoficialmente que vendrían a ¿de cuál partido? de Grecia no de Grecia digo con Grecia de Costa Rica manda Costa Rica manda que sería por lo menos los diputados por lo menos hay ocho diputados del partido bueno que están con el color de Progreso ¿cómo es? Progreso ya me olvidó Partido Progreso Social Democrático ajá que estarían no sé si independientes o rodriguistas no sé cómo se van a declarar pero que estarían por lo menos ocho de los diez si estarían con con este partido y que serían los que van a marcar como esa línea de enlace con el gobierno porque lógicamente el presidente no puede ser política ¿verdad? eso eso era lo que yo decía si por ejemplo hubiera una cuestión así que usted está diciendo Rodolfo pudiera ser que la gente que apoya a Rodrigo Chávez porque hay que decirlo directamente y en una actividad y en una actividad de esas podría ser que eso sí pueda atraer varia gente por el movimiento rodriguista pero si no yo sí mantendría que la gente seguiría apoyando Progreso Social Democrático porque al final tiene un apoyo exacto pero es que eso hay que tenerlo claro a la hora de lo que suceda ¿verdad? que pareciera que estos días van a estar moviditos y solamente hay una pinceladita tal vez si hay que recordar que cuando se llegan los diputados de Progreso Social Democrático la prensa decía claramente que los que son de riñón del partido original de Progreso Social son cuatro diputados los Meri y tres más y los restantes seis eran los que venían con Pilar Cisneros y la gente cercana a Rodrigo Chávez que eso como dicen para tomarlo en cuenta si usted está diciendo que hay ocho entonces parece que pierden dos más los de Progreso Social Democrático un tema rápido para ir terminando usted debe decir algo Alberto para traer el tema de liberación nada más en este sentido porque vean lo que nos ha pasado en Grecia lo voy a decir lo más rápido posible tuvimos a don Giovanni Arguedas que ha sido que ¿verdad? que decíamos bueno su formación era muy básica profesionalmente y creo que tiene más opiniones favorables ni a la tiene que los dos últimos bueno que la anterior y el actual alcalde el minor y correcto y actualmente don Francisco Murillo hemos tenido ¿cuántos? dos abogados en este momento en la alcaldía ¿verdad? bueno tres junto con el asesor bueno ok y en el por ejemplo en el pasado en la anterior alcaldía ¿cuántos asesores tenía? ¡uh! una abogada también que era candidata ahora a liberación y todo lo demás ahora sí ah bueno y en el consejo tuvimos de presidente un ingeniero y un abogado historiador además es así ¿verdad? ¿no les parece a ustedes que este asunto no es un asunto de conocimiento de si saben o no en mucho de interés y de prioridades pero de interés y hasta de sentido común correcto yo lo dije lo decía cuando empezamos el programa y previo a la campaña que analizamos el asunto que yo y lo bueno con frecuencia lo digo serví a las órdenes de un alcalde don Ronald Traña Calvo que de Dios goce está en presencia del creador la persona más honesta que he conocido de la que he tenido cerca así en la política en la alcaldía y él lo que tenía era una soda y un taxi pero buscó escuchó siempre a la gente que estaba cerca de él y buscó rodearse la mejor gente qué ha pasado con la gente que ha querido ayudar a la actual alcaldía y a la anterior en la actual clarísimo cuántas personas se han ofrecido ayudar y le voy a decir una cosa cuando aquí hemos dicho cosas no es un asesoramiento no los hemos advertido más de una vez de lo que está mal y les hemos dicho no porque nos parece le hemos dado el fundamento igualmente han seguido yo lo veo así es que no sé pueden pasar muchas cosas y las mezclas sabrá Dios que irá a salir de todo esto por cierto les recuerdo que en la campaña del dos mil dieciséis fueron creo que doce partidos pero en este asunto estamos complicados porque por profesionales los hemos tenido y como nos ha ido hubo plan regulador algún avance por menos un metro nunca lo hubo ni en la anterior y en este se va a ir obseso yo creo que claro esta alcaldía le gana a todas como decía ahora Franco bueno no es casualidad la posición en el asunto de de cómo se llama de capacidades diferentes de discapacidad ¿verdad? sí, sí discapacidad personas con discapacidad ajá ¿cuántas veces se ha reunido esa comisión? me voy a decir que no es el resultado no es acorde con eso seis en un año en tres años seis en tres años perdón ojalá ojalá hubiera sido un año no seis en tres años ok entonces es que nos está pasando todo eso y el interés por el cantón yo no lo he visto y en las cuestiones es que le voy a decir cuando aquí se ha hablado de planificación estratégica hay muchas cuestiones que se ven así como como etéreas como lejanas celestiales nosotros ni siquiera estamos en lo básico pensando en eso vea el estadio me va a decir que el estadio no el problema cuánto lo hemos tenido ahí es más si fuera una piedra estaría puesta en un salveque en la espalda nuestra para dormir y no se ha hecho nada el parque que está al frente de la municipalidad no lo pudieron ver bien ni lo que se estaba haciendo no se ve hasta ahora no se ve ni se puede ver hasta ahora pero entonces a eso a eso hay que atenderlo y el asunto es quién tiene interés por esto y quién se va a rodear y va a llamar a la gente que quiere que ha querido cooperar y que se le ha impedido todavía tengo claro y ahí tengo el video porque lo tengo grabado cuando no en una comisión municipal no se le permite hablar a una persona de Cantón pero si en una sesión del consejo a cualquiera le pueden dar la palabra y en una comisión no por eso es que estamos como estamos porque la gente que se nos metió en el consejo y en la alcaldía están en otras porque como dijo Nancy la semana pasada yo no había visto si es que el reglamento de policía es de 1999 si había una seriedad en esto porque no venían trabajando eso por eso también plantea ahí el asunto de cuántas veces se ha reunido la comisión de seguridad o lo que fuera o del legal para ver los temas del reglamento pero cuántos reglamentos tiene la municipalidad de Grecia poquísimos entren al Sinaledi y buscan de municipalidades pequeñas los reglamentos que tienen hay municipalidades con una que son un tercio de los ingresos de la municipalidad de Grecia y tienen más reglamentos hechos que esta municipalidad así es que no lo sé aquí tenemos mucho de todo pero el interés no se ve no se ve reflejado porque la capacidad de maniobra la tenemos hasta hoy lo que sí tenemos mucho es presupuesto comprometido y una cantidad de necesidades brutales es más el apagón ¿se acuerdan? ustedes en la primera rendición de cuentas cuando doña Nora me citó y dijo que había propuesto que la gente donara sus computadoras que no estaban en uso y que solicitar a técnicos y a empresas que donaran los repuestos y su tiempo para repararlas y dárselo a estudiantes que no tenían ni siquiera un teléfono para conectarse ¿y qué hicieron? ¿cuál fue el interés por una iniciativa como esa? ninguna eso es interés por la gente entonces no sé ahora quería decirles eso porque me parece que obviar que hemos tenido profesionales en la municipalidad en la alcaldía y en el consejo y que lo han dirigido es es pecar para lo que viene porque ahora pedimos profesionales y lo que deberíamos pedir es entonces en ese contexto un certificado de pureza no sé de cuál doctrina religiosa o de dónde no, inclusive les tengo un ejemplo el caso de que se conforme a su profesión y de compromiso con el pueblo yo les tengo un ejemplo y yo les tengo un ejemplo también porque por ejemplo cuando hablo de la experiencia y del conocimiento y voy a ponerlo con nombres y apellidos o sea por ejemplo doña Nora es abogada pero cuánto tiempo ha ejercido como abogada como para tener un ejemplo y abogada en cuanto a administración pública ha ejercido y tenía experiencia no lo tiene pero tiene su título de abogada a diferencia por poner un ejemplo de Cecilia Barquero y no es que le estoy echando porras a doña Cecilia pero Cecilia es administradora pública tiene el conocimiento y cuántos años y cuántos años de conocer el tema financiero en la municipalidad de Grecia ahí está la parte profesional mala experiencia que una claramente nunca ejerció en la función pública como Nora Suárez y que la toma de decisiones le va a costar mucho y doña Cecilia que con su conocimiento mala experiencia podría tomar decisiones rápidamente y repito no es que estoy haciendo campaña en favor de alguien y un detallillo adicional si ustedes se hacen un recuento de lo que la gente podría recordar de Giovanni Arguedas yo le voy a decir algo para mí ojo y lo hablo a título personal lo que yo me recuerdo de la administración de Giovanni Arguedas fue una foto que hizo Rodolfo Olaños en donde el hombre estaba durmiendo ve como así se le ocurre ahí está yo le voy a decir yo preferiría que algunos durmieran ah bueno hacen menos daño o no en este momento llegar y pensar que llevamos a cualquier persona a ocupar una posición en la alcaldía o en el consejo municipal porque es muy buena gente somos igualmente cómplices en la mala administración que se va a seguir yo no soy profesional por haber pasado por una municipalidad perdón por una universidad yo soy profesional porque ejerzo mi trabajo porque ejerzo mi profesión porque yo me preparo porque sé que cuatro, cinco, seis años de universidad cuando yo salgo a la calle y creo que la gente que en eso ha tenido la suerte o hemos tenido la suerte de haber pasado por las universidades públicas o privadas sabemos que la universidad no forma muchas cosas no forma la calle o sea esa combinación de estudios de formación y de conocimiento me parece que tampoco con eso era un demérito para llegar y decir que si usted estudia tres, cuatro, cinco, seis años o dos años en la universidad es un tema de constancia y de sacrificio o sea a mí como profesional se me facilita mucho más el poder entender algunas cosas que se pueden presentar si ejerce mi profesión que simplemente una persona que puede tener muy buenas intenciones yo me apego al principio que buenas intenciones está empedrado el camino del infierno y yo aquí ahí sí siento o sea yo sí prefiero una persona este yo que la quise hablar de ejemplos y hablar la pregunta es ¿cuáles eran las intenciones o las no intenciones de las personas que han ocupado puestos en la municipalidad de que las cosas pasaran o no pasaran? es el tema porque es un tema muy amplio ¿cuáles eran las intenciones inclusive ¿cuáles son las intenciones de algunos candidatos que están proponiendo ¿verdad? porque pongamos el ejemplo de liberación nacional ahora usted tocó Fran a doña Cecilia ¿verdad? que sabe de números y por otro lado está Yanet Murillo ¿verdad? la ex asesora de la alcaldía está Mike Colarse ¿verdad? el ex diputado está don Edgar Barrantes que inclusive en algún momento sonó el nombre de él como posible candidato alcalde del partido Pueblo Soberano ahora aparece como segundo ex alcalde interesante porque ha tenido inclusive encontronazos con Maynard Molina por el tema del piso del polideportivo lo recordamos bien que ahora va a ser candidato a la segunda posición y Cina Navarro y además está también la hermana de Mabel Navarro en la fórmula creo que está de suplente no sé si es suplente de Mediasinia en primer lugar entonces sigue lo mismo y la hermana de cómo se llama de Esteban también ah también está imagínese ese tema porque ya se nos fue el tiempo ¿verdad? pero ese tema dejémoslo para la próxima semana porque hay que hablar de los ex de liberación ¿verdad? porque es un tema que inclusive a nivel nacional se ha hablado de que liberación quería una renovación pero pareciera que en Grecia la renovación todo lo contrario porque a mí me han dicho me lo confirmaron que el 60% de los delegados van a votar por Yané y Murillo por esa fórmula y que ellos van a ser los candidatos en Grecia pero entonces tenemos el tema de liberación para la próxima semana se nos fue el tiempo y también se viene yo creo que la elección de los miembros del comité de deportes va a terminar en una nueva bronca se habla de operaciones ya de lo que hizo el consejo municipal que solo escogió a uno y no escogió a los dos hombres supuestamente por la paridad de género pero recordemos que las demás organizaciones no habían escogido entonces sí puedes joder a los dos cubrícolos y uno de esos cubrícolos era del candidato suplente síndico del distrito de San Roque de la Unidad Social Cristiana y la regidora Carla Chávez votó en contra de él votó a favor de Manrique Trejos lo eligieron y yo no sé por qué lo eligieron parece que cada vez que eligen a Manrique Trejos algo pasa en las asambleas recordemos que ya ha sido leído por las asociaciones deportivas se tiene que repetir la asamblea el próximo miércoles ahora el consejo municipal tengo entendido que algunas personas quieren presentar recursos de apelación por esa elección y parece que esto va a terminar mal yo no sé esto del comité de deporte parece que se está manejando una vez más político también vestido de color yo debería preguntar qué pasó qué siento PUS debería preguntar qué fue lo que pasó como inclusive tengo entendido que en la tarde en el chat del PUS dijeron hoy nuestro candidato a síndico va a ser candidato también al comité de deportes esperaban que lo apoyaran inclusive lo apoyaron Cristian Alfaro lo apoyaron Víctor Rodríguez lo apoyó Ricardo Arias y la regidora del PUS no lo apoyó es increíble yo no entiendo cómo se manejan las cosas en los partidos políticos en algunos ¿verdad? que no en coordinación alguien dijo por ahí que siguieron línea de partidos siguieron línea de partidos ah sí yo el comentario doña Vera que siempre dice que yo creo que tiene razón que la regidora Carla Chávez es más de la liberación que de la unidad sí yo le diría que pareciera eso después de esa votación qué más se puede decir ¿verdad? nos vamos que pase oiga antes de irnos porque ahí tengo un par ahí picantitas ah vamos a ver una para los regidores y regidoras que lo están escuchando y don Manrique Trevos ya que fue nombrado por el Consejo Municipal por lo menos pídale un informe ¿verdad? lo que hizo en estos dos años de su labor ¿verdad? que eso como funcionario público nombrado ahí tiene que presentarlo y lo segundo que me comentaban esa parte tendría que verificarlo que uno de los partidos políticos aparentemente está utilizando los temas de proyectos de vivienda y que hubo una reunión ayer por allá en el sector de Peralta es cantonal es cantonal y todo mundo no sé cuál es más obvio no puede ser empieza con unión y termina con griega eso fue lo que me comentaron porque hubo una reunión ayer de más de 350 personas sí sí pero eso estamos viendo por todos lados están dando situaciones y también hay que hablar del tema de los atestados ¿verdad? porque cuando uno ve a todos los candidatos creo que casi ninguno tiene experiencia en la administración pública pero creo que eso no debe ser un detonante para que no puedan elegir nadie podría ser candidato en este país pero cuántas personas han estado en la presión pública ¿verdad? lo que importa pero por lo menos que empiecen a instruirse yo sé que hay candidatos que ya están recibiendo hasta clases de código municipal de administración pública que están instruyendo y eso lo vamos a dar el IPAM está dando algunos y hay universidades privadas que también están dando cursos por lo menos la UNED también entonces porque también tengo entendido que en la mayoría va Kene Rojas Kene Rojas es periodista ¿verdad? Yanet Murillo tampoco tiene gran experiencia en ¿cómo se llama? en la función pública ha sido asesora estuvo en en la municipalidad pero tampoco es que viene que ha estado siempre en la administración bueno Nora que ahora está Nora tampoco tenía experiencia en la administración pública hasta ahora está como vicealcaldesa Eduardo Barca tampoco es muy conocido en la función pública ¿verdad? tuvo un paso corto por la municipalidad ¿qué otros candidatos? a ver hay la mayoría ¿verdad? la mayoría no ha tenido experiencia pero yo creo que eso es parte de todo ¿verdad? eso es parte de la democracia y lo que sí tienen que hacer ¿qué? en los debates y como lo importante es que en estos momentos se va a ver todo eso los candidatos alcaldes y regidores y síndicos tienen que empezar a instruir ya no pueden llegar el primero de mayo a decir que tenemos que aprender eso no se vale tienen que llegar ya sabiendo cuáles son los problemas verdaderos de Grecia la parte financiera la parte del personal cómo está la situación interna de la municipalidad que también es muy seria no solo es zonas francas no solo son los chorros puente pierna son temas importantes pero creo que el problema mayor es interno en la municipalidad y ahí es donde tienen que meter el bisturí no pueden llegar a decir es que tengo que conocer este apartamento tengo que llegar a conocer eso se fueron dos años y nunca conocieron nada se fueron los cuatro años y no conocieron nada eso no se vale porque eso lo hemos escuchado cada vez que empieza un consejo municipal me digo ah es que no conocíamos esto es que no conocíamos aquello es que no conocíamos esto no 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 pueden llegar con esos argumentos porque son argumentos muy baratos y creo que ya es hora de que Grecia necesita seriedad y creo que todos los partidos políticos necesitan seriedad y creo que también es importante que los partidos políticos porque hay partidos que no llenan casi los puestos y creo que a partir de ahí yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones sí debería ser algo porque si usted no tiene un cuarto lugar para regidor entonces para qué participan si no tiene ni siquiera para para llenar un campo de esos deberían de de llenar todos los campos los ochenta y siete que es difícil y también hay otro tema que tenemos que tocar es que la gente no está muy interesada en participar en política y lo estamos viendo también con el Comité de Deportes la gente tiene miedo de involucrarse bueno vamos que pasen feliz noche los esperamos el próximo lunes gracias 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 gracias